¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, esta semana vamos a hacer un de tú a tú un poco ligado a la actualidad porque viendo este fin de semana estábamos siguiendo un poco la actualidad deportiva y estábamos pegados a un europeo de atletismo porque teníamos ahí un salmantino peleando por muchas cosas y vamos y ha peleado, vamos y ha peleado. Entonces, bueno, como nos puso de pie literalmente a los que estuvimos viendo la carrera, dijimos, lo tenemos que tener aquí para el de tú a tú. Nada más casi cuando aterrice de Belgrado y, hombre, mucho no hace desde que ha llegado. Ha venido aquí y está con nosotros el medalla de plata en el Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta, Álvaro de Arriba. Hola, bienvenido, Álvaro, un placer. Nada, el placer es mío. Bueno, qué alegría tenerte aquí, hace nada, eso, estábamos ahí empujándote en el buen sentido, no como tu rival de la final, pero estábamos ahí apoyándote en esa final y a qué te ha sabido, que luego nos la vas a enseñar, por cierto, a qué te ha sabido esa medalla de plata. Bueno, la verdad es que me ha sabido ahora, no voy a negarlo, que una medalla europea, pues, con 22 años, bueno, aunque tuviera 30 años, una medalla europea siempre gusta y siempre sienta bien. Por cierto, estoy diciendo plata, bronce, 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 sí, sí. Y la verdad es que, bueno, increíble esa sensación y más que por mí, por mi entrenador, que al final yo creo que trabaja más que yo incluso en esta medalla. Bueno, decía plata porque es que tú estabas convencido y has repetido que en tu cabeza y que lo tenías claro, que crees que tenías en la plata, de haber sido todo normal, ¿no? Sí, antes de la carrera era muy complicado, al llegar al campeonato el decir, voy a quedar plata, pero en esa misma carrera, viendo cómo estaba de forma, cómo he entrado en la última vuelta, creo que llegaba con fuerzas para conseguir esa medalla de plata. El oro era muy complicado, el polaco era muy difícil de ganar, pero la de plata yo creo que sí que la tenía, incluso el otro español, si no hubiera tenido el choque, yo creo que podía incluso haber conseguido el bronce. Pero bueno, las carreras son así, cada carrera es diferente e igualmente satisfecho. Oye, Álvaro, ¿cómo se hace uno atleta? Bueno, yo creo que no se hace uno directamente atleta, sino que yo, por ejemplo, empecé a hacer deporte, al final, pasados los años me quedé con el atletismo porque era el que más me gustaba, pero no en ningún momento ni pensando que iba a vivir de ello, simplemente porque me gustaba, me gustaba viajar, me gustaban los entrenamientos que hacía y de ahí de jugar a estar en un campeonato de Europa. Pero es que, bueno, me contaban, un poco recabando información sobre ti, que tú ya de pequeño ya solías ganar la mayoría de pruebas, un poco de tu categoría, digamos, y que ya destacabas, ¿no? Que ya se veía este chico espigado, alto y delgadito, como es, bueno, he leído en el mundo que decían el bajito y el tirillas. Y el tirillas. Tirillas, hombre, tan tirilla no te veo yo, pero bueno. No, se ve distinto, mucha gente cuando me dice, qué delgado está, nosotros lo llamamos fino, que es que en realidad es bueno por el hecho de estar fino, porque es cuando ya empezamos a competir, y en carreras se ven las cosas diferentes, todos somos más grandes, y bueno, desde pequeño pues sí que iba ganando cosas, más aquí en Salamanca, y poco a poco pues he ido avanzando, primero en los campeonatos de Salamanca, luego a nivel de Castilla y León, luego en campeonatos de España, y al final, hasta llegar a unos Juegos Olímpicos, ya era una medalla europea. Claro, es que llegar a unos Juegos Olímpicos, eso, no sé, entiendo que es el sueño de todos, pero como tú tampoco tenías claro, ¿no?, que querías tirar por ahí, ¿cómo se encuentra uno con eso? ¿Cómo se encuentra uno con la élite? Sí, yo realmente no voy a decir, ni he dicho nunca, que he soñado con estar siempre en los Juegos Olímpicos, porque yo he hecho deporte, porque me gustaba, y ya está, está claro que cuando he llegado a cierta edad, pues sí que empezó a ser un sueño, en el que pensaba estar en los Juegos Olímpicos, y realmente yo creo que a día de hoy todavía no he asimilado que he estado en los Juegos, ha pasado todo muy rápido, fue el verano pasado, ahora con esta medalla, y yo creo que son cosas que iré asimilando con el paso del tiempo, incluso yo creo que en el momento en el que más disfrutaré de todo esto será cuando me retire. ¿Quién, si es que eso ha pasado alguna vez? ¿Qué persona te dijo en algún momento, chaval, tú puedes ser profesional y puedes ser bueno? Pues no directamente profesional, pero mi entrenador, mi entrenador Juan Carlos, yo creo que es la persona que más ha creído en mí siempre, mis padres me han apoyado, mi familia me ha apoyado, pero no te voy a negar que mi madre siempre me ha dicho, sigue estudiando, que en esto es muy complicado, me ha apoyado, pero siempre con lo otro. Mi entrenador igual, pero yo creo que es la persona que más ha confiado en mí, incluso antes de viajar aquí al europeo, me dijo a las palabras de, pase lo que pase, vamos para conseguir medalla, pero si no la consigues, no te preocupes, porque tú estás llamado a hacer cosas muy grandes e incluso más grandes que una medalla europea. Es decir, casi te has adelantado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, ahora que eres medallista europeo, es decir, de ahora en adelante, él sigue creyendo que todavía puedes ir subiendo escalones, tienes muy joven, tienes 22 años y que puedes llegar aún más lejos. Sí, es muy complicado, al final sí que es complicado porque se tienen que dar las circunstancias, aunque vayas muy bien de forma, tienes que estar el día de hora H perfecto y bueno, se tienen que dar todas las condiciones, pero nosotros siempre hemos ido con mucha calma, con tranquilidad, preparando todo, todavía yo creo que no estoy pulido, estoy al 85% de lo que puedo llegar a un día y bueno, la verdad es que no se puede asegurar, pero yo creo que sí que puedo estar a un nivel incluso más alto que el de ahora. ¿Y cuando dices a un nivel más alto, es a qué nivel? A un nivel más alto, pues luchar por una final olímpica, estar en una final olímpica o en una final de un mundial, que al final yo creo que es muy complicado, bueno, complicado hasta el punto de que no ha habido nunca ningún ocho centista español en una final olímpica y hemos tenido mediofondistas muy buenos, que al final España es donde más ha conseguido reputación a nivel internacional y es eso, estar en una final olímpica en 800 metros entre los ocho mejores del mundo, yo creo que es lo más grande ahora mismo que me puedo plantear y bueno, sería un sueño conseguirlo algún día. Álvaro, ¿por qué los 800? ¿Por qué llegaste un día esta mi prueba? Bueno, yo de pequeño hacía fondo, hacía campo a través, hacía 3.000 y creo que de categoría juvenil de primero o de segundo año me lesioné, tuve una lesión en el isquio y estuve parado dos o tres meses. Como no nos daba tiempo a preparar nada largo, pues preparamos algo el 600, en esa edad que todavía no teníamos 800 y bueno, salió buena marca, no fuimos al de España pero estábamos contentos y al año siguiente que ya teníamos 800 pues empezamos a prepararlo, empezaron a salir buenas marcas, a los dos años salió la mínima para el campeonato de España en categoría junior, al año siguiente fui internacional ya y a partir de ahí decidimos seguir en el 800 hasta el día de hoy. Te lo preguntaba antes de entrar en el programa, desde fuera da la sensación de ser muy complicado incluso los 1.500 al final parece que pueden una parte táctica de la prueba, aquí es como desde el principio hay que ir a 100 entre comillas y después hay muchos codos, muchos empujones, estás en el alambre constantemente. Sí, incluso lo dicen medallistas de todos los países internacionales que el 800 es la prueba más complicada porque al final en pista cubierta por ejemplo pasan 6 atletas, 6 atletas es muy complicado e incluso Fermín Cacho lo dice también, es más fácil conseguir una medalla internacional estando en la final que llegar a la final porque como hemos visto en este campeonato son 3 rondas en la que el nivel es muy parejo en 3 días y ir pasando rondas es complicado cuando a veces incluso pasa el primero de cada serie y bueno, ya en esa final dices, me la juego entre 6 personas, 3 medallas, hay que estar bien pero bueno, es más fácil eso que llegar incluso a la final. Y luego en la final, bueno, que pasó lo que pasó, estuviste a punto de irte al suelo que en esa batalla siempre de todo el mundo quiere la cuerda, me imagino habitualmente pero bueno, hay batallas por todos los lados, te pasan como si fueran Fórmula 1. Sí, la verdad es que coger la cuerda en pista cubierta es algo que todo el mundo quiere porque es muy difícil de adelantar y bueno, la cogió Kevin, yo la verdad es que esa segunda posición pues bueno, en ese momento estaba contento, pero la carrera no era muy rápida, se fue a un ritmo en el que todos nos encontrábamos bien y ahí es cuando empezó a acelerar un poco el ritmo y empezó a haber toques, golpe y el mayor susto me lo llevé a esa última curva a falta de 80 metros que fue cosa de un segundo o dos segundos en el que me entró un miedo por dentro de caerme al suelo. Te da tiempo a sentirlo incluso. Sí, realmente llegué a meta y luego pasó el rato y no recuerdo absolutamente nada de la carrera excepto ese punto, recuerdo esos 3-4 segundos, el miedo que sentí, lo demás carreras no recuerdo nada aparte luego lo que he visto en los vídeos, pero lo que es en mi cabeza solo recuerdo esos 2-3 segundos en el que casi me voy al suelo y en el que sufrí mucho y eso al cruzar la línea de meta resople porque al final satisfecho con ese bronce, aunque quería la plata, pero sabiendo que un bronce me llevó para casa y me podía haber ido al suelo que habría supuesto en no llevarme nada. Sí, viéndolo desde fuera sí demostraste que tenías un cambio al final porque según estábamos viendo la prueba a mí me parece, te empezaron a pasar algunos atletas y dije, ya, aquí, pero diste otro cambio más que es ese último cambio que no todo atleta tiene ya en la fase final de una prueba. Sí, es algo que por ejemplo este año lo hemos mejorado, el año pasado estuve en la final del europeo de Amsterdam y solo tenía cuerpo para dos carreras, fueron tres en la final, corrí bien, con buena marca pero no fui capaz de pelear nada porque no estaba preparado para tres carreras y este campeonato de Europa pues sí que he estado para tres carreras al máximo nivel eso también me da mucha confianza de cara al futuro porque me hace estar con la élite mundial que supone eso, el estar con tres carreras y bueno, el recomponerme de ese choque en la última curva y llegar a meta, pues bueno, demuestra que sí que tenía un cambio más, que si hubiera ido más al límite realmente yo creo que no habría llegado ni a meta. Estaba pensando Álvaro en la parte mental, porque claro, lo comentabas tú no te obsesionas en algún momento, y si el día decisivo me levanto o me encuentro malo un resfriado, un no sé, cualquier cosa que te pueda pasar y que arruine todo ¿no se tiene ese miedo constante o cómo se aprende a dominar esa sensación? Sí, la verdad es que sí, que siempre hay el miedo de coger esa semana un resfriado o cualquier cosa sin que intentamos cuidarlo todo, sobre todo cuando estamos, como te digo, finos que es cuando las defensas están más bajas y corremos más el riesgo de tener una lesión o coger algo, una enfermedad y bueno, pues mentalmente también hay que estar preparados sobre todo también los días de competición en los que llegas primero una carrera, luego otra esa tensión, acumular la tensión, luego relajarte después. Bueno, al final yo creo que la experiencia de los campeonatos, yo cada campeonato internacional que he ido pasando, he ido cogiendo esa experiencia, he sabido controlar lo mejor y bueno, también el hecho de distraerte con cosas, por ejemplo, allí en Europeo las cartas nos han dado la vida, el estar jugando con la baraja española nos ha hecho distraernos mucho que al final yo creo que es importante no estar pensando todo el día en la carrera que al final te desgasta. Bueno, eres la viva muestra de que el atletismo en Salamanca, en la era moderna puede todavía dar atletas importantes porque ya sabes cómo es esto, hay que dice los jóvenes ahora ya no son tan sacrificados, ya no quieren pasar frío, que en Salamanca se pasa mucho frío y tú de hecho has decidido ser atleta y serlo aquí. Sí, la verdad es que sí, que bueno, la sociedad ahora mismo sí que está en un punto en el que cierto número de jóvenes pues no le gusta tanto el tema de sacrificar, pero yo creo que sí que hay una gran cantidad en la que hay futuro para rato en todos los sentidos a nivel académico, a nivel deportivo y bueno, yo aquí en Salamanca estoy muy contento, estoy muy feliz y yo creo que tengo todo para triunfar en el mundo del atletismo, valoro mucho el hecho de sentirme cómodo, de estar aquí con mi familia, de estar con mi entrenador, el sentirme querido aquí, que me siento y mucho, yo creo que lo valoro mucho y al final el sacrificio pues no lo es tanto cuando es así. Bueno, me contabas un poco cuando hablábamos privadamente que tú tienes claro que quieres estar aquí, que no quieres residencias de alto rendimiento, que además tampoco crees que sea el pasaporte al éxito, ¿no? No, hay para deportistas que sí, otros no, yo realmente no comparto esa opinión de que hay que irse a un centro de alto rendimiento para triunfar, yo mismo lo estoy demostrando y bueno, si analizas eso, como te decía todos los atletas de la selección española, la mayoría no estamos en centros de alto rendimiento y bueno, eso demuestra que no hay excusas para para triunfar, que en cualquier sitio se puede conseguir éxito y bueno, la verdad es que es eso, como te digo, yo aquí me siento muy contento y valoro más el hecho de estar a gusto donde entrenas, que es más importante que no tener todas las instalaciones para conseguir algo. Y has hecho una apuesta firme por el atletismo, ahora mismo te estás dedicando exclusivamente al atletismo, con el riesgo que eso conlleva también, Álvaro, lo sabes y lo asumes. Sí, el año pasado, bueno, hablé con mi entrenador, después de los Juegos Olímpicos, pues bueno, la verdad es que lo valoramos mucho, ya estaba a nivel semiprofesional, este año estoy completamente al nivel profesional, digamos que puedo estar ahí gracias al Barça y a Nike, que son los dos principales patrocinadores y los dos campos están por mí y bueno, ahora mismo pues me siento tranquilo en ese sentido, pero sabiendo que bueno, que tenemos una vida útil los deportistas y también hay que estar preparado para el futuro, pero bueno, ahora mismo sí que estoy centrado al 100% en el atletismo. Hijo adoptivo de la fuente de San Esteban, ¿no? Sí, bueno, yo realmente soy de dos pueblos, soy de La Sagrada, que es donde nací y me crié los primeros años y luego me fui por el tema del instituto a la fuente de San Esteban, en el que estuve hasta los 18 años y a partir de ahí ya me vine a Salamanca, la verdad es que un pueblo, tanto otro, me tratan genial, me quieren mucho y bueno, al final, yo cuando viajo fuera, pues digo que soy de Salamanca porque al final es la ciudad que se conoce. Sí, engloba todo y bueno, yo me siento también aparte de esos pueblos salmantinos y muy orgulloso y siempre que puedo lo digo y bueno, ya he intentado convencer a mis otros dos compañeros de 800 para que se vengan aquí, que ya estuvieron en el Campeonato de España y le encantó la ciudad. Vaya sensación, por cierto, ¿no? Competir en casa, en la pista cubierta, imagino. Sí, la verdad es que sí, que bueno, está la opinión de que es muy bonito, pero tiene su lado malo, yo la verdad es que esa semana fue una semana de muchísima tensión, mucho agobio porque al final, claro, la prensa quería tu opinión, quería entrevistas y claro, tú te agobiabas más por el hecho de que estás en casa, quieres hacerlo bien, al final salió muy bien, una medalla de plata, luego en europeo lo certificamos con ese bronce, pero eso, su lado malo que estás ante tu gente y quieres hacerlo bien y el lado bueno ese, todo el apoyo que recibes en casa que fue brutal. Bueno, y esa pista cubierta que también lo he hablado contigo antes, esa pista cubierta donde yo entendía, bueno, y sigo entendiendo que debe ser un lugar para los atletas, no significa que no podáis entrenar ahí, pero yo fíjate que pensaba que teníais más, no sé si decirlo facilidades, pero más privilegio, para eso sois los que vais a vivir de esto, ¿no? Sí, bueno, yo realmente eso, comparto de que todo el mundo tiene que utilizarla, recomiendo no utilizarla a no ser que sea más específico por el tema de que es bastante lesiva la pista cubierta, pero ahora mismo las facilidades que tenemos atletas de élite con deportistas amateur, pues es la misma, no tenemos ninguna diferencia en cuanto a la entrada. Si yo la quiero reservar, tú no tienes ventaja sobre mí. Ninguna, tú vas allí, reservas, te dan una calle, eliges la calle que quieras y puedes entrar igual que yo sin ningún problema, que yo no tengo en eso ningún problema de compartir la pista, yo al revés, encantado de que allí haya gente porque te animas incluso más, pero bueno, es el hecho de tener que pedir permiso cada vez que tienes que utilizar una instalación además pagada con dinero público. Sí, bueno, es una opinión absolutamente constructiva y además, quien la va a recibir sabe que es así, porque así las hago yo, pero que hombre, que un atleta como Alvarado de arriba que nos ha dado una medalla al artismo salmantino español, hombre, yo creo que los atletas al final tienen que tener ese privilegio, pero los demás lo tenemos que entender, ¿no? Es que es como vuestro lugar de trabajo y esa pista cubierta, el sentido que tiene es para que podáis crecer en vuestras carreras. Claro, que al final yo por ejemplo en ningún momento ni he pedido dinero ni nada por el estilo, lo único que pedimos al final son más facilidades, más facilidades para entrenar, yo creo que es una instalación que, como te digo, es perfecta para entrenar, hace poco se hizo el récord de España de 400 ahí, un récord que yo veía imbatible y fue una pasada y yo creo que teniendo esa instalación, si se dieran más facilidades para los deportistas y atletas, yo creo que incluso crecería más el atletismo salmantino. Dos cosas más para terminar, Álvaro. Una, ¿crees que compites en igualdad de condiciones con todo el mundo? Porque al final no debemos ser ingenuos, el doping existe, es una realidad, desgraciadamente algunos hacen uso de él, otros, como es tu caso, no, y a veces no tienes la sensación de, pues como que tienes que pelear contra muchos elementos, ¿no? Sí, la verdad es que yo es una cosa que, bueno, que estoy muy en contra del doping, yo soy de los que piensa que no va a ser nadie capaz de quitarlo al 100%, porque... Se inventan nuevos modos, ¿no? Exacto, van muy por delante en lo privado de lo público y hay mucho dinero invertido, se está viendo que están sacando ahora sustancias o están encontrando a gente que ha dado positivo hace 8 años, yo creo que hay mucho margen de tiempo para eso y, bueno, yo mismo he pasado en semana y media tres controles anti-doping, también digo que el atletismo se nos hace muchísimo más que en otros deportes, porque he visto hace poco que no quiero decir nada, pero por ejemplo en el fútbol, que no sé, había 60 y algo controles en un año, entre dos, yo el año pasado ya he pasado directamente solo yo 10 controles anti-doping y que yo estoy encantado de pasarlos, pero yo creo que debería haber más control en todos los deportes y para más gente, porque al final es eso, no vas a algún campeonato y no te ves en igualdad de condiciones con ciertos deportistas y atletas. Y la segunda, hombre, ya que estamos enseñándonos la medalla, hombre, la medalla que es muy bonita, es una pasada, es una pasada la medalla, a ver que la veamos bien, ahí que la cámara, muérdela un poquito a lo nadal, eso queda muy bonito, queda muy bonito, pedazo de medalla, pedazo de medalla, la verdad es que muy bonita y... un poquito más a Del Álvaro, a ver si la vemos bien, es que es preciosa, es muy original, es muy bonita, incluso me lo ha dicho Kevin López, que él ya tiene dos europeas, que la verdad es que la medalla es muy bonita y bueno... Y dice Kevin, tú tienes dos, pero yo tengo una y es más bonita. Yo ya tengo una de bronce como tú, intentar llegar a conseguir dos como él y ojalá algún día superarle y bueno, la verdad es que preciosa la medalla, que va a ir en un lugar privilegiado en mi casa. ¿Ya lo tienes pensado? Va a ir enmarcado con la camiseta y el dorsal, eso no tengo ninguna duda y la voy a tener en el salón de mi casa para verla todos los días. Pero deja hueco, porque van a venir más. Un hueco va a quedar. Deja hueco. Álvaro, la buena campeón, muy orgullosos de ti, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hemos estado de tú a tú con Álvaro de arriba, que nos hizo saltar a todos el fin de semana, vaya orgullo para los charros. Adiós.